¿Cómo salimos de aquí? Bueno, hay dos respuestas, una en un próximo libro, el libro puede terminar con un continuará, pero hay también una respuesta más inmediata, y es que, evidentemente, sin tener encima de la mesa todas las soluciones, una de las cosas que se dice o que se plantea, por lo menos como discusión en el libro, es que no debemos pensar que solo por el hecho de que nuestros valores estén puestos en cuestión fuera y dentro de la Unión Europea y que otros crezcan más rápido y tengan más éxito, eso no significa que necesariamente tengan razón y que debamos abandonar nuestros principios y nuestros valores. Efectivamente, eso significa que tenemos que perseverar, hacerlo de formas diferentes, de formas imaginativas y de formas creativas. Es cierto que la historia no da la razón a nadie y no está ahí fuera para decir quién tiene razón y quién no, en realidad la historia siempre da la razón a los vencedores, y si Europa no quiere estar del lado de los vencedores, tiene que repensar su manera de estar en el mundo, y desde luego no lo puede hacer con los viejos parámetros. Debemos contestar la idea de declive, en el sentido de que las causas del declive son comprensibles, es cierto que Asia es la gran emergente, y el gran continente, y vamos a vivir un siglo asiático, esto es un hecho, lo es ya, no hace falta esperar a que acabe el siglo, pero esto es una realidad con la cual tendremos que vivir y en la cual nos tendremos que acomodar. Todavía hoy, Europa sigue siendo inmensamente poderosa, teniendo unos recursos increíbles que debe poner, y que debe maximizar, y debe poner al servicio de sus principios e intereses. Hay un capítulo entero en el libro donde se examinan con detalle las debilidades de los demás, que yo creo que es importante ver, porque a veces estamos deslumbrados por el éxito de China, por el éxito de los BRIC y de otros países emergentes, pero tenemos que entender y ver que ellos tienen también sus propios problemas, y que, por decirlo de alguna manera, hoy en día sabemos que crecer es lo fácil, crecer cuando se viene de muy abajo, cuando se liberaliza, cuando se crean las condiciones de crecimiento. Lo realmente difícil es crear sobre la base de ese crecimiento económico sistemas políticos justos, sociedades igualitarias, abiertas, inclusivas, respetuosas con los derechos humanos. Por lo tanto, aunque el desafío que nos plantea China y el éxito de China es indudable, podemos decir que China ha hecho lo más fácil hasta ahora. Es la otra mitad la que le queda de que su desarrollo sea sostenible, política, social y medioambientalmente, la que ellos mismos saben que será más difícil. Y ahí, en la sostenibilidad, es donde los europeos tenemos un gran trecho en ganado y a la hora de crear procesos... España es un buen ejemplo de un país que no tiene recursos naturales, que no es rico por sí mismo, ni siquiera tiene una posición geográfica que sea particularmente atractiva desde el punto de vista comercial, etc. Y, por lo tanto, demuestra muy bien que es posible crear islas de riquezas interconectadas en países que ni siquiera tienen esos recursos naturales. Por lo tanto, es la práctica, y quizá una de las lecciones más importantes que tenemos encima de la mesa después de diez años de reformas institucionales, y por eso se dan varios ejemplos en el capítulo de conclusiones del libro, es la práctica lo que va a convertir a la Unión Europea en un actor relevante. Durante diez años hemos, y de alguna manera esto es una autocrítica para los que somos institucionalistas o politólogos o hemos dedicado tanto tiempo como juristas a diseñar instituciones, la experiencia de estos diez últimos años es que no son las instituciones las que necesariamente nos garantizan la relevancia, sino que son las políticas, el liderazgo y la capacidad de dar respuesta a desafíos concretos en cada momento. Por lo tanto, aunque no sea un mensaje espectacular, creo que Europa debe perseverar. Debe perseverar entendiendo el cambio de contexto y entendiendo sus errores pasados y entendiendo también las potencialidades de entender y de cambiar su mentalidad a la hora de conseguir sus fines. Pero debe perseverar.